Me gusta recordarte con tus pantalones blancos como te vi la primera vez Ese día sembramos la semilla en nuestras almas algún día se pondría a crecer Los siguientes años nos volvíamos a ver siempre y cuando daba la casualidad Cada uno de nosotros se movía por su riel con respeto y con grande amistad Algo sucedió en San Silvestre de aquel año La semilla dio a luz su interior De repente todo se veía mucho más claro Nos llenó con su fruto del amor Se formaron travesías entre tu riel y el mío Ese fue el inicio de nuestro camino Soy feliz contigo yendo en la misma dirección Ojalá que nunca llegaría el destino Déjame Déjame ir contigo a caminar Llévame Llévame contigo hasta el final ¡Gracias por ver el final! Déjame Déjame ir contigo a caminar Déjame contigo a caminar Llévame, llévame contigo hasta el final. Llévame contigo hasta el final.